Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Escudí Que pide un beso, ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana a este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí, que yo nací del día que te conocí Y también te aprendí del día que te conocí Y también te aprendí del día que te conocí